Una oposición a la que le naufragó también la intelectualidad, sus plumas. Una oposición que hoy no tiene brújula con una candidata perdida. Esto todo va de la mano, ¿no? Todo va absolutamente de la mano. Estos personajes que no han podido simple y sencillamente lavarle la cara a Xochitl Galvez, todos lo vimos. No podemos engañarnos, no podemos tapar el sol con un dedo y decir, porque hay a Chayote por medio, que Xochitl Galvez ganó. Nadie lo vio. En las primeras impresiones desde el domingo, en los espacios de la derecha, salieron ahí los analistas, los analistas que están chayoteados y maiceados por la derecha. ¿Y qué fue lo que dijeron? Que había perdido una oportunidad de oro. La había dejado escapar, se le fue como arena en la playa entre las manos. Así dijeron los analistas de la derecha. No es una invención de nosotros. Usted puede regresar ese debate, verlo escena por escena, y se va a percatar del nerviosismo, de los desatinos, bueno, características esenciales ya en Xochitl Galvez. Y estos personajes lo dijeron en su momento en Latinos, lo dijeron en un OTV ahí con Pepe Cárdenas, lo escribieron hoy mismo las columnas en los medios de comunicación corporativos, aunque tratan ya de recomponer un poco las cosas, no es así. El propio Cerillo Anaya está tratando de lavarle la cara a Xochitl Galvez, mi querido Vicente. Vicente, imagínate nada más, está pertrechado quién sabe dónde y, pues bueno, está allá. Yo no sé qué debate habrán visto en la oposición, Vicente. O sea, no sé si están ciegos o simple y sencillamente son unos ramplones que no saben cómo justificar la derrota de Xochitl Galvez en el debate del domingo. Y es que Ricardo, el Cerillo Anaya, salió a defender a la candidata de la derecha. Evidentemente lo hace desde el escondrijo donde se encuentra para no darle la cara a la justicia. Pero le voy a pedir, si me permites, Vicente, a don David que ponga el video, este video donde dice Ricardo Anaya que ganó el debate y que México va a cambiar. A ver si lo pone mi querido don David para darle contexto al público memorioso. ¿Quién ganó el debate el día de ayer? Ahora sí, como dice el refrán popular, lo que se ve no se pregunta. Pero permítame hablar de la línea 12. Absoluta impunidad. El estudio de DNV dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento. Y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del répsamen, 26 del metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. O sea, DNV aseguró eso y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el metro se cayó por falta de mantenimiento. Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera del Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada. Te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón. La verdad, que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trate. Los programas sociales seguirán. Morena se va. Los programas sociales se quedan. Nada más que le vamos a poner más. Le vamos a poner la pensión desde los 60 años. Los adultos mayores tenerán medicinas. Las mujeres van a tener la tarjeta La Mexicana, que les va a dar 5 mil pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad. Y vamos a llevar la beca universal a la Constitución, junto con la beca a las mujeres, y también el apoyo para la alimentación en personas de pobreza extrema. No hay duda de que Xochitl Galvez debe de ser la próxima presidenta de México. Saludos. Mira qué pedazo de señor este Ricardo Anaya está escondido. Creo que hasta se ven las almohadas en este video. Y no se ha dado cuenta, Vicente, de que México ya cambió. Ya han cambiado, pero a pesar de él y de los partidos de la derecha, a pesar del PRI, a pesar del PAN. Pero usted ya conoce, conoce perfectamente a Ricardo Anaya, el fallido candidato a la presidencia de México y exlíder del Partido Nacional. Porque este señor, Vicente, ha estado involucrado en muchísimos escándalos que quiere que la gente olvide. Escándalos relacionados principalmente con acusaciones de corrupción y persecución política. Pero a lo mejor habrá muchísimos desmemoriados que no se acuerdan. Pero nosotros, afortunadamente, tenemos una memoria fresca y de elefantes más. Le voy a recordar a usted algunos de esos escándalos en los que ha estado metido este sujeto que hasta se le ve, creo que, el almohadazo ahí donde, en el escondrijo donde está. Persecución política y enriquecimiento ilícito. Seguramente usted recordará que el cerillo Anaya ha acusado al presidente López Obrador de llevar a cabo una persecución política en su contra. Pero no es así. Anaya está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, no por el presidente López Obrador. La FGR lo acusa de haber recibido un soborno de 6 millones 800 mil pesos para votar a favor de la reforma energética. Quería favorecer a las compañías extranjeras, pero quiere que la gente se olvide. Este señor, Anaya, tiene imputados de delitos de cohecho, de lavado de dinero y asociación delictiva, y ahí están esas acusaciones. No las hacemos nosotros, no las hace el presidente López Obrador. Estas acusaciones se basan en testimonios de sus examigos, el testimonio de Emilio Lozoya y otros testigos, quienes afirman haber enviado ese dinero, esas cantidades millonarias, a Ricardo Anaya. Pero eso no es todo, Vicente. También se le vincula con el caso Odebrecht. Ahí también tuvo las garras metidas. Pero Ricardo Anaya es un descarado, es un cara dura. Ahí va negando estas acusaciones, argumentando que se trata de una estrategia para eliminarlo de cara a futuras elecciones presidenciales. No es así, no es así. Él no está ni estará en la boleta presidencial. Ya lo vimos. Simple y sencillamente es un arrastrado que se ha conformado con adular a Xochitl Galvez para ver si le tira un parito, mi querido Vicente, como diríamos aquí en mi barrio.